Simplificaremos, para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2 no, porque no terminan en cifra par. Para saber si se pueden entre 3 se suman las cifras, a ver acá, 1 más 2 más 5 es 8, pero 8 no se puede entre 3, así que ese número tampoco, así que cuando uno falla ya no, pero ahora entre 5 si se pueden ambos, porque cuando terminan en 0 o en 5 se puede entre 5, a ver a cada uno, 125 entre 5 es 25, 175 entre 5 es 35, de nuevo a ver entre 5, arriba 25 entre 5 es 5, acá abajo 35 entre 5 es 7, 5 y 7 ya no se pueden dividir entre un mismo número, entonces ahí termina, fin.